Se murió una luz inexplorada Lloverá Baja el cielo y la ve Está llorando y se va Vuelve a la ciudad Vuelve a la ciudad Se cayó una luz de su pelo Y no volvió Por el río cayó Navegando Por mi piel Cuenta ya Cuenta ya Se murió una luz Dijo el aire Al marchar Castra el cielo en mi alma Llévate Llévate A quien sople mi alma Dijo el aire 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 Dijo el aire